Como parte de sus compromisos con las comunidades de Tuxtepec, el presidente de la Asociación Nacional de Salud en la Cuenca del Papaloapan, Sergio Sánchez Fentanes, inauguró el aula del Jardín de Niños Emiliano Zapata en la localidad de Los Cerritos Francisco y Madero con una inversión de 125 mil pesos, señalando que fue con recursos propios y no provenientes de ninguna dependencia. Ahí mismo, el doctor Fentanes dijo que con acciones y no palabras hace entrega a los padres de familia de este salón y lamentó la situación que pasa el sector educativo en Oaxaca, además de que los gobiernos estatal y federal no pongan atención en este tipo de servicios donde comunidades como Los Cerritos, al igual que muchas más, tienen escuelas en condiciones deplorables. Yo creo que hay una palabra que me gusta mucho en latín que se llama acta non verba, acciones no palabras, y siempre lo he traído desde hace mucho tiempo de mi carrera, acciones no palabras. En latín es acta non verba, así se llama. Y esas acciones me han dicho que primero hay que hacer la obra, no inaugurar piedras, porque nunca ven el final de esa obra. Mejor inauguramos, no piedras, inauguramos mejor la obra ya realizada. Y aquí está la obra para esa comunidad. También mencionó que la inversión que se viene realizando en obras en varias comunidades son con recursos propios, pues se viene aplicando con el efecto hormiga, ya que de esta manera los recursos que se van dando poco a poco no afectan a su economía, pues dijo que ahora recorre las comunidades con obras ya concluidas y no con arranques que solo quedan a medias, como un elefante blanco de quien los gobierna dejando a las comunidades molestas. No inauguro inicio de obra, trato de inaugurar obras realizadas con hechos, porque estoy acostumbrado a ver a la clase política, los típicos políticos que van y están inaugurando piedras y piedras y piedras y nunca ves una obra realizada. Tenemos los hospitales de la Secretaría de Salud, tenemos hospitales del Seguro Social que han venido a inaugurar obras con piedras, creo que ya hasta se las robaron, no aparecen las piedras. Nunca han hecho nada y los hospitales ahí están, son puros sueños guajiros que no han, pudiendo tener el dinero, tener los millones de pesos, no han podido hacer nada o no han querido hacer nada. Yo creo que para hacer esto no necesitas ser billonario, no necesitas tener un puesto público para poder hacer las acciones. De esta manera invitó a los empresarios de Tuxtepec a que se sumen a los actos altruistas, para apoyar a zonas marginadas como esta comunidad, ya que indicó que la retribución es parte del agradecimiento de las personas que día a día adquieren un producto en sus empresas y estas deben de ser correspondidas con apoyos para quienes viven en zonas de pobreza. Mira, hay mucha gente que no tanto son actores políticos, sino son ciudadanos comunes, que son empresarios, que sí pueden hacer obras igual que yo. Hay muchos empresarios de Tuxtepec que son altruistas, que les pido que se unan a que ellos por su lado, como quieran, que hagan alguna obra. Yo creo que van a sentir mucha satisfacción cuando el pueblo se les agradezca. Con información de Alejandro Morales, reportó el resto bambol y joven.